Yo creo que debe ser por el fin de semana largo. Ah, por es que boludo. Tratando de leer el comunicado, leer. Y no lo puedo leer. ¿Leer? Sí, 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 me cuesta mucho. ¿Es ir a leer? Bueno, no se pudió. Estoy tratando de leerlo y no me cuesta mucho. Nosotrex, alumnex, unides y organizades. Pero no lo termino, no lo termino de entender. Lo bueno es que se levanta la toma, ¿no? Eso es en lengüita, ¿no? Claro, sí. Creo que levantan la toma en todos los colegios. Yo creo que debe ser por el fin de semana largo. Ah, por es que boludo. Me imagino. Claro, claro. O sea, nosotros tenemos convicciones. Pero si tenemos fin de semana largo... No lo había pensado. Guardamos un ratito las convicciones y después volvemos. Cuando podamos joderle bien la vida al resto de los alumnos en el colegio. Feriado, fin de semana largo. Claro. Ahí no. Es como cuando llueve con los piquetes, ¿no? Más o menos. Digo, para entender un poco. Ok, ok. Mire que no hay piquetes hoy y domingo tampoco. No, y feriados tampoco. No, y domingo menos porque como hay fútbol. No hay fútbol. Claro, claro, claro. Bueno, ok. No, ahora entiendo. A pesar del impedimento del ministerio de llevarlo a cabo a través de la persecución política hacia docentes, alumnes y sadres. Eso es nuevo para mí. Yo no sabía que la P se transforma... La P es patriarcal, me parece. No, porque es padres o madres, entonces le meten un xadres. Ah, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No me pregunté si la cosa, no sé. Xadres. Claro. Podrían poner madres y padres. Antes era con las vocales el problema, ahora ya empezamos con la consonante. Bueno, bueno, bueno. Tras contar con quórum de doscientos cincuenta y dos alumnos, el resultado de la votación determinó el levantamiento y la toma de doscientos tres votos. Claro. Agradecemos a la familia, hacia nosotros, los estudiantes lengüitas, que logramos sostenernos unides y organizades. Sí. Qué cosa, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Los chicos estos van a lengüitas. Sí. Y hablan el idioma baboso este, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, hablan así. Es raro, ¿no? Son medio complicados, ¿no? Ahí hay una encuesta que le dio muy bien a los chicos, si la miran, es de Federico González y asociados, 70% de los porteños rechaza la toma de la secuencia. Pero claro, obviamente. Claro. Obviamente. Fuerte, ¿no? Ahí lo tenés. El 65,1 muy en desacuerdo. 5,2 en desacuerdo. Solamente un 19,7 está de acuerdo y un 5,6 está algo de acuerdo. Así que bueno, es contundente, ¿no? ¿Qué te parece?